Han llegado diez refuerzos casi, ¿no? Igual Ramallo recién llegó. Amoroso Ramallo, Dani Rojas, los tres capitanes de su equipo. Sí, creo que Quique es la cereza del pastel. Así que lo ha completado perfectamente. Y estaban guardando el cupo de extranjero para él. Estaban guardando para... Sí, estaban esperando. Para poder hacer este anuncio que salió ayer en las redes sociales. Cuando salió, me puse en contacto con algunos estronguistas ahí que tenemos también en el equipo, todos felices. Les brotaba el corazón, leí un título incluso ahí, se renovó el amor en algún lado. Es que Quique Triverio genera eso en los estronguistas. Y es la noticia que estaban esperando todos. Sí, totalmente. Totalmente. Por lo que ha sido su campaña en las últimas dos temporadas. Por cómo ha sabido disputar la Copa Libertadores. Compitiendo contra grandes equipos. Marcando goles. Y por esa imagen que deja siempre un equipo campeón, ¿no? Sí. Porque tal vez una campaña goleadora en un equipo que no termina de conseguir ese objetivo. Es olvidada, es subestimada. Pero en el caso de Quique Triverio, creo que es uno de los grandes jugadores que ha incorporado a Diestrongues en el último tiempo. Y creo que el salir campeón después de tantos años le da ese plus. Eagle Sports.